Y dediquemos ahora unos minutos a hablar de un tema de máximo interés público. Muchos son los televidentes que se han dirigido a nosotros a través de las redes sociales para repasar algunos de los conceptos fundamentales que fueron esbozados ayer en la mesa redonda informativa sobre la tarea ordenamiento. Esta tarea en Cuba incluye cuatro procesos fundamentales. La unificación monetaria y cambiaria, la eliminación de los subsidios excesivos y gratuidades indebidas, así como la transformación de los ingresos. Ya hemos escuchado a varios de nuestros dirigentes y especialistas en el tema explicarnos que su aplicación es una necesidad impostergable y un paso imprescindible para avanzar en la estrategia económica del país. En un primer acercamiento, como les decía el tema ayer en la mesa redonda, Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos, y Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, coincidieron en que se trata de un tema complejo y transversal en la economía y en la sociedad cubana. Ahora bien, ¿en qué consiste el ordenamiento monetario? El proceso, como les decía, se compone de cuatro partes esenciales. Unificación monetaria, unificación cambiaria, ahí los tenemos, transformación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, y transformación de los ingresos, lo cual lleva aparejado una reforma de salarios. Ahí los tenemos. Cada uno de estos aspectos se abordan al mismo tiempo, con el propósito de lograr la integralidad requerida para este proceso, que es complejo, como explicó ayer Marino Murillo. Se busca que todos los asalariados, después de este proceso, pues quedemos en mejores condiciones de las que estamos ahora. Igualmente, vale destacar que la unificación monetaria conlleva una devaluación. Esto requiere ajustes y le genera, le infunde presión al sistema empresarial en la búsqueda de mayor eficiencia. Ahora bien, sin terapias de choque. Nuestras autoridades han insistido todo el tiempo ya, que llevamos en el análisis y en el estudio de este proceso para su aplicación, en que no habrá terapias de choque, como en otros lugares del mundo. Cuando reportamos nosotros habitualmente lo que ocurre con estas políticas parecidas. Como parte del proceso, se ha definido en nuestro país entonces un plazo no menor de seis meses para que la población pueda cambiar o gastar ese dinero. Por lo tanto, el CUC que seguirá circulando, el Estado lo irá recogiendo hasta que se agote en ese tiempo. También se respetará el tipo de cambio vigente antes de la medida. Sea cual sea el nuevo tipo de cambio, las personas podremos realizar los canjes por el mismo tipo de cambio actual, esto es, un CUC igual 24 CUP. En el caso del sector empresarial, las cuentas en CUC se convertirán en CUP a la tasa 1 por 1, manteniendo su valor actual. También manifestó Marino Murillo Jorge que este proceso de traspaso de la devaluación puede demorar en el entorno de 6 a 12 meses. Murillo señaló que hay un grupo de empresas en Cuba que tendrán que hacer un esfuerzo de eficiencia para soportar el peso de la devaluación. Sin embargo, hay otras que de antemano se conoce que no podrán asumirlo y pudieran tener pérdidas, al menos durante el primer año. Por ello, se ha diseñado una estrategia para calzar monetariamente a estas empresas no tan eficientes. Es decir, de alguna forma se estaría subsidiando las pérdidas de esas empresas, pero ganaríamos porque estaríamos evitando el cierre de ellas y por lo tanto situaciones como el desempleo al que se pudieron ver abocados sus trabajadores o que dejen de llegar a la población servicios básicos y de primera necesidad que esas empresas generan, que esas empresas producen. En relación con los precios de los productos minoristas que tienen que ver mucho con el consumo de la población, se mantendrán centralizados. Lo que algunos subsidios, o sea, algunos tendrán subsidios y otros no, según informó Marino Murillo Jorge. No se puede olvidar en este sentido que cualquier incremento de precios pone presión en los ingresos de las personas. De ahí la importancia de la reforma salarial. Ahora bien, ¿cómo se calculará la reforma salarial? Es otro de las preguntas y otro de los temas vitales de la tarea de ordenamiento. Hay un concepto básico y es que el salario tiene que respaldar el consumo del obrero y de la familia. Y por tanto, el salario mínimo tiene que ser un poco más alto que la canasta que se toma como referencia. Se prevé que existan núcleos familiares que no puedan llegar al valor de la canasta de bienes y servicios para cada uno. Y entonces ahí intervendrá la seguridad social. La intención será, y esto es un cambio, no subsidiar a esas personas y no a productos. Subsidiar a esas personas que tengan esas dificultades con los ingresos y no a todos los productos. Bajo el principio de que en este proceso nadie quedará desamparado. Repito, un concepto que nuestras autoridades han insistido mucho a lo largo del estudio. Y ahora que se anuncia que próximamente comenzará este proceso. Asimismo, anunció también Marino Murillo Jorge que el fondo de salario en el país subirá en 4,9 veces. Mientras que el destinado a la seguridad social lo hará en 5 veces. Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro, ratificó la importancia de ejecutar las cuatro tareas contenidas en el ordenamiento monetario como única vía para lograr una verdadera transformación. Y subrayó lo siguiente, que no debemos ver esto como un mal necesario ni como un retroceso. Los cambios propuestos nos permitirán estar en mejores condiciones para salir adelante. Eso dijo ayer el viceprimer ministro en la mesa redonda. Precisamente hoy miércoles el viceprimer ministro, el ministro de Economía Alejandro Gil Fernández y el miembro del buro político del partido y jefe de la comisión de implementación, Marino Murillo pues responderán en la mesa redonda a las opiniones e inquietudes de la población sobre los importantes temas económicos que fueron analizados el lunes y el martes. Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba los canales de YouTube de la mesa redonda y la presidencia y las páginas de Facebook de Cuba Debate, la presidencia y la mesa redonda transmitirán en vivo este programa desde las 6 y 30 de la tarde. En tanto el canal educativo retransmitirá esta mesa redonda al cierre de su programa.